Hola, Simpson. ¿Este es Lenny? No, yo me refería al negro. Caray, Lenny, tu apartamento es fabuloso. ¿Cómo puedes permitirte un lujo así? ¿Qué ha sido eso? Oh, es que vivo paré con paré a una cancha de pelotaris. Ese sonido de la pelota golpeando el frontón a mí me relaja mucho. Bye.